Bajo este cielo azul de las montañas Donde silba el viento de la puna Surge el limán y su esplendor Vestido de gala, de picuñas y de alpacas y de amor Surge el limán y su esplendor Vestido de gala, de picuñas y de alpacas y de amor Tierra donde nació el gran Murillo Yo te ofrezco cantutas tricolores Eres la flor hermosa del altiplano Tu fragancia y tu belleza es motivo de pasión Eres la flor hermosa del altiplano Tu fragancia y tu belleza es motivo de pasión Oh, la paz Ciudad hecha en las montañas Donde brillan las estrellas En tu bello cielo azul Iguimani Donde trina el chinguerito Está llamando a su amada Bella ciudad de la paz Tierra donde nació el gran Murillo Yo te ofrezco cantutas tricolores Eres la flor hermosa del altiplano Tu fragancia y tu belleza es motivo de pasión Eres la flor hermosa del altiplano Tu fragancia y tu belleza es motivo de pasión Oh, la paz Ciudad hecha en las montañas Donde brillan las estrellas En tu bello cielo azul Iguimani Donde trina el chinguerito Está llamando a su amada Bella ciudad de la paz Hola, la paz Hola, la paz Hola, la paz